Buenas noches, Eunice, han dicho los expertos aquí en Copeco que este, o mañana, mañana será el día más frío del presente mes. Aquí estoy con Oscar Lagos, que es el pronosticador de turno, para que nos dé mayores detalles. Buenas noches. Bien, muy buenas noches, amables televidentes. Bueno, para las próximas 24 a 36 horas, esperamos de que esta masa de aire frío continúe generando abundante nubosidad, así como la presencia de lluvias, lloviznas y chubascos leves en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, esperamos de que estas condiciones lluviosas se continúen experimentando más intensas sobre la región norte. Esperamos que para el día de mañana, pues, sea un día muy frío, al grado que las máximas tendrán un notable descenso. Así que esperamos sobre la región sur, donde el cambio será muy poco, hasta los 32, 33 grados de temperatura máxima. Sin embargo, sobre Tegucigalpa, esperamos que alcance hasta los 18, 19 grados centígrados. Y sobre las demás regiones, las máximas estarán oscilando entre 23 a 24 grados centígrados. A esta hora de la noche se reportan daños, además de los que ya conocemos en la ciudad de La Ceiba. Bueno, la realidad que no. Únicamente tenemos el conocimiento de que se han derribado algunos árboles, más que todo allá sobre la región norte, más que todo sobre Ceiba. Pero esto obedece de que se han presentado algunos vientos rachados, así como se continuarán presentando en el resto de la noche sobre la región central, sobre la región sur y sobre el occidente, donde los vientos estarán muy rachados. El viento normal, entre 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas hasta 60 o 70 kilómetros por hora. ¿La sensación térmica en qué zonas estará más baja, digamos? Bien, la sensación térmica más baja debido a la generación de los vientos o de las rachas será prácticamente sobre la región central, sobre el occidente. Pero la realidad que las temperaturas mínimas van a bajar levemente también al grado de que para Tegucigalpa esperamos hasta los 14 grados centígrados, sobre el occidente, entre 8 a 9 grados de temperatura mínima. Sobre la región central hay más que todo sobre Lloro hasta los 15, 16 grados y las demás regiones podrían llegar entre los 19 a 20 grados centígrados, excepto la región sur, donde la temperatura mínima se estaría quedando en 23 grados centígrados. ¿Se lo concluyó con las recomendaciones que ustedes están dando en este momento a la población? Bueno, lógico, más que todo a las personas que le tomen mucho cuidado, al adulto mayor como a los niños, por los problemas bronquiales, por este cambio de tiempo, por una parte. Por otra parte, también la recomendación para los que faenan en embarcaciones pequeñas, como de Mediano Calado, sobre el litoral Caribe y Mar Adentro, donde el oleaje va a permanecer muy alto. A orilla de costa, de 4 a 6 pies y Mar Adentro, entre 8 a 9 pies. Muchas gracias. Bueno, compañeros, con este informe vuelvo con ustedes al estudio de UNICE.